Lección 298 Te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. Mi gratitud hace posible que mi amor sea aceptado sin miedo, y de esta manera se me restituye por fin mi realidad. El perdón elimina todo cuanto se interponía en mi santa visión, y me aproximo al final de todas las jornadas absurdas, las carreras locas y los valores artificiales. En su lugar, acepto lo que Dios establece como mío, seguro de que sólo mediante ello me puedo salvar, y de que atravieso el miedo para encontrarme con mi amor. Padre, hoy vengo a ti porque no quiero seguir otro camino que no sea el tuyo. Tú estás a mi lado, tu camino es seguro, y me siento agradecido por tus santos regalos, un santuario seguro y la escapatoria de todo lo que menoscabaría mi amor por Dios mi Padre y por su santo Hijo. Fin de la lección 298 Te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. Puedes consultar las instrucciones completas para esta segunda parte del libro de ejercicios justo después de la lección 220. Resumen de las instrucciones para la segunda parte del libro de ejercicios. Explicación en palabras de Nina. Las prácticas consisten en lo siguiente. Primero, la lectura del tema numerado que corresponde a esa lección. El tema que corresponde a las lecciones de la 291 a la 300 es el tema 8, ¿qué es el mundo real? 2. Hacer la práctica de quietud de la mañana y de la noche. Las instrucciones nos indican que no nos preocupemos por el tiempo, sino que tomemos el tiempo necesario para dedicarlo a la práctica. Como sugerencia puedes tomar en cuenta las lecciones pasadas, donde se sugería un mínimo de 15 minutos. De no disponer de ellos, incluso 5 minutos son beneficiosos. Se lee la lección y luego se invita a que Dios esté con nosotros. 3. Llevar a cabo recordatorios cada hora a la hora en punto puede ser un minuto de silencio recordando el título de la lección y recordar el pensamiento central de la lección mentalmente todas las veces que se pueda a lo largo del día. 8. ¿Qué es el mundo real? El mundo real es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, consecuentemente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo, una corrección segura para las escenas de miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera, a través de ojos serenos y de una mente en paz. Allí solo hay reposo, no se oyen gritos de dolor o de pesar, pues allí nada está excluido del perdón. Y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada sino de seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber que ella quisiese condenar? ¿Y contra qué querría juzgar? El mundo que ve emana de una mente que está en paz consigo misma. No ve peligro en nada de lo que contempla, pues es bondadosa y lo único que ve es bondad. El mundo real es el símbolo de que al sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado, y sus ojos abiertos ahora perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. El Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido al propósito que él le había asignado. Ahora espera un solo instante más para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad para que sea tal como es. Ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios. Y al contemplar un mundo perdonado, él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. Lección 298. Te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. Mi gratitud hace posible que mi amor sea aceptado sin miedo, y de esta manera se me restituye por fin mi realidad. El perdón elimina todo cuanto se interponía en mi santa visión, y me aproximo al final de todas las jornadas absurdas, las carreras locas y los valores artificiales. En su lugar, acepto lo que Dios establece como mío, seguro de que sólo mediante ello me puedo salvar, y de que atravieso el miedo para encontrarme con mi amor. Padre, hoy vengo a ti porque no quiero seguir otro camino que no sea el tuyo. Tú estás a mi lado, tu camino es seguro, y me siento agradecido por tus santos regalos, un santuario seguro y la escapatoria de todo lo que menoscabaría mi amor por Dios mi Padre y por su santo Hijo. Fin de la lección 298. Te amo, Padre, y amo también a tu Hijo.